No te dejes sola, no te dejes de tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Tengo esta pregunta que me parece interesante porque ustedes también son productores para otros componen para otros artistas, trabajan proyectos para otros porque tienen tanto talento que tienen para repartir para que sepan, aparte de lo que pueden crear para ellos ¿Cómo fue proteger estas canciones de que cayeran en ese negocio de mira, esa está buena, dame la para mi álbum o yo la quiero como sencillo Es imposible porque O sea, le pusieron un muro No, siempre, siempre, siempre ponemos un muro completamente aparte y cuando estamos en la parte creativa para otros artistas la cabeza como que hace O sea, perreología para nosotros Incluso por encima de yo hago lo que me da la gana que yo creo que es de los álbumes más importantes de reggaetón y demás, flow 2 Perreología para nosotros ¿Ah, es donde está Motel? Perreología No, perdón El psicoletra Me dio una leve impresión que nos trajeron un poquito el recuerdo de Yadiel Sí, 100% Estábamos pensando en eso Check-in, check-in Check-in con Mauro 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 Para mí es un honor tener a mis parceros desde Cali, Colombia Cali y el Daddy, papi ¡Epa! Bueno, ahora sí, ahora sí como es De Cali, Colombia O sea, mucha gente dice Ah, que Cali no representa ¿Cómo que Cali no representa? Cali rompe, ¿cómo así que no? Cali rompe, nada Felices Aquí lanzando algo Son tan internacionales que nunca los vimos como caleños O sea, aquí hablando un poquito Sí, tenemos ese karma De Colombia, exacto Que nunca los vieron caleños Pero ustedes son más caleños que el chontaduro Bueno, le pusimos Cali Tenemos ese karma Pero eso opina la gente en Cali Ya cuando te vas para Bogotá Sí, todo el mundo Y la gente nos ve hablando así Dicen de Cali Ya cuando nos ven caminando en cualquier parte del mundo Y va pasando un colombiano Y dicen, ¿son de Cali? Sí, somos de Cali Y nos ven comiendo Nos ven haciendo cualquier cosa O nos ven por ahí borrachos No, y el acento Cali A pesar de que ustedes llevan muchos años viviendo por fuera de Cali De la cultura Nunca han perdido el acento caleño, ¿veis? Sí Y es que hay una cosa Es que vivimos con mucha gente de Cali O sea, siempre nuestra familia es mucha gente de Cali Entonces el acento como que está ahí Pero si le preguntabas un caleño, caleño, caleño Te dice que estás hablando rolo Que hablo como rolo Es que ahí está la diferencia Uno nunca es profeta en su tierra Cuando se viaja tanto es como una esponjita Siempre se está Agarrando un poquito de acentos de otros lados Es difícil a veces tenerlo Y sobre todo a ustedes ¿Qué país les falta por visitar? Muchos Bastantes Muchísimo Rusia por ahora, por ejemplo, no Irán No, nos faltan muchos Nos faltan muchos Pero en Latinoamérica hemos tenido la ventaja de... ¿No les quedó ninguno por recorrer en Latinoamérica? ¿Bolivia? Bolivia fuimos No hemos ido a Paraguay Oh, wow Paraguay está duro ahora con el sonido urbano Tú sabes que en el cono sur es raro eso Ustedes no sintieron que la ola llegó tarde del urbano latino Pero ahora ellos nos están devolviendo un tsunami de artistas Están matando Están matando Y el talento que haya siempre lo ha habido Pero yo creo que como el rock fue tan fuerte Y la música regional del cono sur es tan fuerte Como el folclore de allá es tan fuerte Se demoró en entrar al reggaetón Entran los hits Nosotros cuando hicimos Yo te esperaré Allá pegó muchísimo Pero la gente como que no entendía muy bien qué tipo de música era esa Es que ustedes estaban muy adelantados, parcero Pero, sí, no sé Pero el tema es que ahorita los manes están huevón matando Matando, matando, matando ¿Qué es esto? Malibu Es nuestro nuevo álbum Es nuestro nuevo álbum que lo sacamos hace nada Y es un álbum que va como a las raíces de la música que nos gustaba hacer Cuando empezamos a hacer esto es la música triste Pero en un punto de vista mucho más maduro y mucho más grande Y es un estudio donde nos encerramos ahí al frente de la playa En un lugar súper perfecto y súper idílico En Malibu, en California Sí, en Malibu, donde se han grabado películas y cosas Y cuando estamos rodeados como de la naturaleza y de cosas tan perfectas Es que salen esas historias tristes y cortavenas Y eso en Malibu Un recopilatorio de lo que hicimos esos meses allá La idea era como ir un poquito en contrario de la tendencia ahorita En cuanto a que las canciones, las que están pegando ahora Son todas como de fiesta, de fiesta a fiesta Y el año pasado lanzamos un álbum mucho más feliz Y ahorita queríamos irnos para el otro lado Cortavenas Porque en Cali del Dandy siempre nos hemos dado permiso De hacer canciones que son baladas y que son baladas medio atemporales O sea, son coros que pudieron haber salido hace 20 años Y hubieran sido parte de una balada con una producción diferente Ahorita las producimos como si fueran de hoy Pero las letras muchas veces son baladas tristes, cortavenas atemporales Y queríamos hacer ese tipo de álbum y la verdad que nos lo disfrutamos mucho Vuelve el rap de Cali que no lo estábamos haciendo hace varios tiempos Y él está rapeando bastante en este álbum Entonces está bien cool, tienen que oírlo Hay una barra que a mí se me quedó dando vueltas en la cabeza Porque me tocó Yo no sé a ustedes cómo les entra la música A mí me entra la melodía A veces yo, no sé qué me pasa Que a veces la gente me dice ¿Y escuchaste lo que dijo esta canción? Y yo No No Pero yo me prendo la melodía Me encanta el beat Me gusta la canción Pero a veces la letra No sé Tú sabes que los cerebros funcionan muy distinto Total Y desde que escuché esta barra yo dije Wow No, hay muchas Estoy resaltando algunas Por ejemplo esta Si vas a salir No te tomes ese whisky en las rocas Porque otra vez vas a volverme a mentir Wow Sí Esa canción es dura ¿Quién no ha pasado por esa vuelta? Durísima Durísima Wow Porque lo llaman a uno por la noche Lo llaman a uno por la noche La vieja con la que ya no estás tan bien Y llega y te empieza a decir cosas Como que volvás Como que volvamos a salir O como que volvamos a hacer cosas Y sí que pasa al contrario también El tipo borracho El tipo borracho llamando a la vieja Claro Es que pasa de las dos maneras Pero uno Normalmente las relaciones son tóxicas Por esta barra duele Hay una dentro del rap de esa canción Que dice Si vas a tomar Entrega las llaves Y el celular Sí No, y hay otra Hay otra también Si sales No te pases con el alcohol Que siempre te da por tirarme un col Esa está dura Y oigan esto Y la última vez me metiste un gol Desapareciste cuando salió el sol Wow Y ahí viene Si vas a tomar Esa la escribimos Mira, esto está cool Pero es triste O sea, pero cuando lo oyes en la canción Está nice, rico Hasta se puede bailar Pero a quien le ha tocado vivir esto Esto toca al corazón Ese es el juego Como que la canción es bien Y es como pegajosa Y todo eso Pero si te senta Lo que decías Que te entra la melodía Y te gusta la melodía Y no tienes ni idea de que está hablando Cuando te sentas a escuchar la letra Un día le estás poniendo Un poquito más de Es una letra distinta De atención Tú sabes que hoy en día No sé si es por la cantidad De música que está saliendo Porque las plataformas hoy en día Te dan la opción De que lances música todo el tiempo Yo creo que Estamos en uno de los puntos Topes Donde La exigencia por contenido Es cada vez más Entonces Tiene que salir música Pero también se cae En una repetición de conceptos Pero esto demuestra Que sí es posible hacer cosas 100% Diferentes A mí por ejemplo Esta barra se me quedó Que cuesta Dije wow Buenísimo Primero no se la ha escuchado a nadie El concepto de la canción Me parece increíble De hecho para mí Yo creo que va a ser uno de los Palazos del álbum O sea, hicimos con Keating y con Bull Nene Ok Y con Andrés Torres Andrés Keating y Bull ¿Cómo se llama esta canción? Se llama B.I.L. Borracha y loca Ok Yo vi el Como yo tengo un file distinto Al que la gente ve en Spotify O en los DSPs O como le llaman a las plataformas Yo dije Pero ¿Qué nombre tenía en tu file? A sí mismo B.I.L. Yo decía B.I.L. B.I.L. Borracha y loca Porque es que El coro dice Si vas a salir No te tomes ese whisky en las rocas Que siempre terminas llamándome a mí A mí Borracha y loca Es muy bueno No Es muy bueno Te lo digo Esa canción va a ser Buenísimo Dios quiera Dura Dura O sea, yo creo que De los tracks más duros que Que vamos a tener este año Podría ser Buenísimo Que bacano Muchas gracias Porque te llega Y yo lo mido de esta manera Si la canción Logra a uno Desprestarle el dar romántico Como hombre Acuérdate que nosotros Vimos música Muy diferente a las mujeres A las mujeres Les entra más La letra Sí El concepto Muchas veces La canción está hecha Para una situación de ella Pero en este caso No sé Pero cuando a nosotros Nos entra La parte romántica Es que rompió barreras A muchos hombres les entra La parte romántica Lo que pasa es que muchos No lo admiten Pero Y esta cuenta La parte romántica Desde un punto de vista Más fuerte Como que Coloquialmente hablando Más fuerte No tan bonito Sino que le dice Si vas a tomar Entrega las llaves O sea, como mucho más visual Y yo creo que por eso Le entra mucho más a los manes Sí, puede ser Puede ser eso Hay otro track Que se llama Perdóname Ajá Me dio una leve impresión Que nos trajeron Un poquito el recuerdo De Yadiel Sí 100% Estamos pensando en eso Pero es una cosa Yo hace días Estaba pensando Qué cool Que alguien hiciera Una canción Tomando el vibe De Báilame Despacio Báilame No pierdas el control De esta cañada En su dor y pide más Báilame Buenísima esa canción Te lo juro Hace como tres días Estaba pensando eso Sin haber escuchado Qué cool Esa canción era durísima Sí, perdóname Es una canción Fashion Girl Fashion Girl Exacto Es una canción Más reggaetón Esa yo creo que Es la más reggaetón De toda la noche Yo no sé si a Cali Y el Dandy Se le da bien Hacer reggaetón Reggaetón Así boricua Porque igual No nos suena El reggaetón así Entonces siempre Como que empezamos No, vamos a hacer Una canción de Perra Y no nos sale Simplemente porque Nos sale un poquito Más bonito De lo que esperábamos Que saliera Un poquito más fresa Nos sale Pero es la música Que sabemos hacer Y es la música Que a nuestros fans Les gusta que hagamos El reggaetón fresita O sea El reggaetón pop Este El que Un poco el que Se nota que nosotros Escuchábamos baladas Y escuchábamos Al mismo tiempo que reggaetón Entonces el outcome De eso es completamente diferente Pero la gente pensaría Que nosotros solamente Vimos baladas Y vos vas a mi Spotify Y yo digo perreo a juego O sea Y entre más groserías Digamos me gusta ¿Tienes playlists Ahí en Spotify? A ver yo veo Pero los compartes Tus fanáticos pueden Ah no ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Yo no los tengo compartidos Deberían hacer un playlist De lo que ustedes Están escuchando Lo ponen ahí en su perfil Oigo mucho reggaetón viejo Oigo mucho reggaetón viejo ¿Cuál escuchas? Te voy a buscar el playlist Y te doy leyendo Todo Alex y Fio Alex y Fio Está durísimo ¿Cuál? Todo perreología O sea perreología Para nosotros Incluso por encima Yo hago lo que me da la gana Que yo creo que es De los álbumes más importantes De reggaetón Y demás Flow 2 Perreología para nosotros Es literalmente ¿Es el de esta motel? Perreología No sé Perdón Cinco letras Cinco letras Cinco letras Para el mundo Wisin y Yandel Para el mundo El mundo es muy duro Los Benjamín Solo quisiera una noche contigo Sí, buenísima Se me olvidó esta canción Que era como la última del álbum ¿De cuál álbum? De ese álbum ¿De Pal Mundo? Ya se la busco De coco y de piña Para la niña Sí, como así ¿No, paleta? No No, esa no era paleta Esa no es paleta No, no, no ¿Sí es paleta? Sí, claro Es de coco y de piña No, la última del álbum Se llama Llame pa' verte Esa Uf, eso es un tema muy bravo Llame pa' verte Tú quieres conocerme Yo conocerte De coco y de piña Para la niña Sí, claro Sí, sí, sí Sí, claro Esa es Llame pa' verte Buenísima esa canción ¿Qué más tienes ahí? Ah, no, no Ni siquiera empezado No lo encontré Playlists Your Library No todo el tiempo Escuchamos reggaetón Pesado También hay otras listicas ahí Pero yo por la mañana Le meto al reggaetón Venís que ya se me prende Clasiquito Sí, viejo Se llama Old Sculptón Se llama mi letra Obviamente está Ojito chiquito Todo el álbum de Onomar De King of Kings Ok, no, eso es duro Y la versión que hizo en vivo Muy dura Sí, buena Ya no sé de Janine for MySpace Oh, MySpace Sí, buena Con Wilson y Jandel Voy a enterrar a catar Alex y Fion con Seán y Lennox Agarrarle el pantalón Tema Tócale Agarrale el pantalón Agarrale el pantalón Uy, me hicieron acordar de eso Eso es un tema Amor de pobre de Zion Con Eddie Esta noche Mamá rumbo Esa ya fue un poquito más avanzada O sea, más maduro 2006, 2007 Esta canción es 2007 2007 Esas canciones Se inspiraron a este álbum Esa es 100% Lo que te digo Parece que no Porque vais a escuchar la letra Es mucho más balada Pero esa es nuestra forma De hacer esa música Entonces nosotros nos sentamos Y escuchamos, por ejemplo Donde estés Llegaré Quiero hacerte saber De Alex y Fion Y a nosotros no nos sale Tamboricua Pero nos sale Malibú Y nos sale Nos sale B.I.L Y es la forma en la que Intentamos hacer eso Y fallando Pues creamos una cosa Que suena diferente Y que suena Cali del Dandy Wow Y el concepto está durísimo Sí, te gusta No O sea Trae también Una nostalgia Me parece Que Aquí un poco especulando Esta manera tan clean Tan limpia También muestra mucho La madurez musical De ustedes Es que ya no No tienen que ver Tú sabes A veces Y el arte hay que Respetarlo como lo exponga Pero a veces los artes Vienen muy cargados Total Y todo el mundo le quiere Meter muñequitos Y le quiere meter cosas Y está bien Pero creo que también Es muy importante Que el arte tenga que ver Con el concepto Total Del álbum Y a mí esto Yo lo escucho premium O sea De solo ver esto Yo digo Ok Esto es caro Yo digo Ese sonido es caro Es un álbum más simple Musicalmente En composición del arte Y todo así Como se llama el man Que hizo el arte Porque Mira que Malibú En especial Y todos esos sitios Que están por ahí Por la zona californiana Que mucha gente los ve Como en fotos Y en películas La gente pensaría Que es caliente Y que es una playa Como caribeña Pero es un sitio Donde vos te sentás Y todo es tan abierto Y todo es tan grande Y todo es como tan vacío Que literalmente Vas siempre como a los recuerdos Es un sitio nostálgico Que es Que es algo muy diferente De lo que te pasa Cuando estás en el Caribe Cuando estás en una playa Tomándote un daiquiri de piña No es lo mismo South Beach Que Malibú Exacto Son dos ambientes muy diferentes Y South Beach es un lugar frío Lo que pasa es que es otro flow Malibú es un lugar frío Entonces te saca No te saca Lo que te saca el Caribe Que es la felicidad Y la fiesta Sino que te saca Algo diferente Y Iván Peña Te llamó el manquizo esto Para que ¿De dónde es? De Cali Colombiano también de Cali De Cali Pero ustedes están De Cali Rompiendo duro con Cali Que bien Que estén Iván nos lleva haciendo el arte Desde hace rato ya O sea De todas las canciones De este álbum Pero desde que hicimos nada Con Dana Paola Que fue la primera que salió De este álbum Y es muy duro ¿Cómo fue el proceso De crear este álbum En un mundo Donde se los había comentado Hace un momento Tanta saturación Que no es malo Mencionar la palabra saturación La palabra saturación Viene de que sale mucha música Pero como artistas Siempre todos No es un secreto Tienen un reto interno De yo quiero proponer algo Yo quiero hacer algo Que la gente Encuentra original En nuestro sonido Esa creación Tuvo muchos cambios Como que Wow Borremos esto Ya esto va a parecer Flow de no sé dónde Del año pasado ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo creo que la ventaja Que uno tiene como compositor Por lo menos Como lo vemos nosotros Hoy en día En la que hay tanta saturación Y hay tantas canciones Saliendo todos los días Es que uno puede sacar Muchas canciones Entonces ya no hay ese afán Que había hace 4 o 5 años De este es mi sencillo Que pánico ¿Me entiendes? Porque con este me voy 8 meses O con este me voy 10 meses Entonces esa tranquilidad Te permite crear más de verdad Te permite saber que Este es mi sencillo Todo bien Me encanta como está No lo va a sobrepensar Va para afuera Va para afuera Y la próxima semana Estamos pensando en una cosa diferente Y estamos creando algo diferente Como que ese pudor Que daba antes lanzar algo Hacía que la gente Sobrepensara muchas vainas Que van en detrimento a la música Sobrepensar siempre Van en detrimento del arte Porque lo que le sale a uno rápido Es lo que uno de verdad Tiene por dentro Y es el primer instinto Es muy importante Este álbum fue Meternos al estudio Y las primeras ideas Salvo una u otra Que decían Nah esto suena feo Pero las primeras ideas salían Hoy antes sabíamos Qué tipo de tracks queríamos Ya había como una Una preparación De que nosotros sabemos Cómo suena Cali Del Dandy para nosotros Y como vos Como vos lo decís Creo que Creo no Sino que así es Ante mayor información Menos retención Entonces las cosas Siguen derecho Para mucha gente Y por eso queríamos Apelar al corazón Y a la parte que te conecta Realmente Con la historia Es cuando sentís Que una canción Es escrita para vos Porque estás viviendo Un momento triste Porque te terminó una vieja O por un amor de verano De lo que sea Y escuchas una canción De estas Y como que te toca Y te llega Entonces creo que Eso es Malibu No y creo que La gente va a encontrar Muchas canciones No se atrevieron A sacar poquitas Lo cual me gusta Porque hoy en día Tú sabes Y yo entiendo Esa parte Porque no tenemos tiempo Sí Por mucho que queramos Sacar tiempo Para escuchar un álbum Completo O vernos una serie En Netflix O lo que tú quieras Suena muy cool Ver el producto afuera Wow Está saliendo esto y lo otro Pero que tengamos El tiempo De consumirlo No es fácil Pero los verdader fanáticos Lo hacemos O sea Yo sí me tomo el tiempo De escuchar un álbum Y cuando Me salen pocas canciones Sobre todo Sabiendo uno La creatividad Y todo lo que ustedes Tienen para dar Uno queda con ganas Total Entonces fue bueno Que hayan dado Muchas canciones Para que la gente Pueda saciarse Total Porque si nos daban Cuatro, cinco, seis O siete Le quedaba faltando La patica Creo que como lo decís vos Y nosotros hemos tenido Antes un ritmo de música Mucho más lento Digamos cuando salió Yo te esperaré Cuando salió No digas nada Mucha gente Escuchaba esas canciones Y quería ir a escuchar Algo más completo Como uno lo hace Como fan A mí me gusta un artista Yo voy de una Spotify Me meto en su lista Y trato de poner más canciones Para conocer Qué es lo que está haciendo Y esta yo creo que Junto con Colegio Ha sido las dos oportunidades Donde la gente ha tenido El espacio Para escuchar mucho más De nuestro repertorio Y de lo que queremos contar Porque es que por Precisamente por lo que te decía Que había más pudor A la hora de sacar canciones Nosotros yo siento Que fuimos en nuestro Primer pedazo de la carrera Un poco egoístas Con los fans Porque nosotros debimos Cuando a mí me gusta Una canción de un artista nuevo Yo quiero ir dos o tres o cuatro Que sean del mismo ADN Y nosotros estábamos En cambio pensando Que siento que es un error Que tienen muchos artistas nuevos Al principio No, yo tengo que mostrar Versatilidad Tengo que mostrar versatilidad No puedo sacar cosas iguales No puedo sacar cosas iguales Porque la gente va a creer Que me estoy copiando a mí mismo Eso no es cierto Bueno, te estás copiando a vos mismo Si te salió algo nuevo Explóralo Si a usted gustan Unos zapatos Nike ¿No crees que Nike Cambie el logo? Eso es lo que te gusta El fucking logo de Nike Entonces Creo que fuimos un poco Egoístas Porque el ego Hace que uno No, no Pero es que la gente Tiene que saber Que yo soy capaz de hacer esto Y tengo que esa parte Lo otro Lo lindo de los álbumes Que estamos haciendo ahora Yo siento Es que tienen un mismo color Y si te llega a gustar una canción Te gustan las otras doce For sure No es que sean igualitas Pero estamos en un mismo lenguaje Antes sacábamos música muy lento Y eso fue Eso fue Una cosa que no queremos repetir Y que queremos seguir dando contenido Y contenido No para los followers Sino para los views Sino porque nosotros sabemos Que es ser fan de alguien Queremos escuchar Exacto Uno quiere que Kanye saque el álbum ¿Entendés? Para poder oírlo Y mira que Y mira que COVID Y todos estos dos años Como de cambio de cosas Le han aportado mucho A nuestra creatividad Y es que Primero cuando se te pega La primera canción Te toca cambiar tu vida Te cambia la vida completamente Te cambia el esquema Tienes que ir a lugares A hacer entrevistas A hacer cosas A hacer vainas Y como que te desconcentras De lo que te llevó a estar ahí Que es la parte creativa Y estar dentro de un sitio Creando algo Y COVID nos ha permitido Como estar en el estudio Y volver a encontrar Esa satisfacción Esa inspiración Y esa inspiración Que encontrábamos Antes de que nuestras canciones Sonaran en los lugares Que la satisfacción Es solamente Grabar la canción Cuando la canción Te gusta a vos Como artista Y dices Que chingda canción La que estoy cantando O sea nos quedó muy bacana Eso es suficiente Que se pegue Que no se pegue Que no tenga virus Esa es desconcentración Te tiene que gustar la canción Punto Y sacarla Para que la gente la oiga Ya que estamos terminando Porque el tiempo Está corriendo Siempre con ustedes es así Yo necesito como Dos horas Es que tenemos que hacer Un podcast juntos Sí, sí Hay que hacerlo Tengo esta pregunta Que me parece interesante Porque ustedes también Son productores para otros Componen para otros Artistas Trabajan proyectos Para otros Porque tienen tanto talento Que tienen para repartir Para que sepan Aparte de lo que pueden crear Para ellos Stop it ¿Cómo fue Proteger Estas canciones De que cayeran En En esa En ese negocio De mira Esa está buena Dame la para mi álbum O yo la quiero como sencillo Es imposible Porque O sea le pusieron un muro No siempre 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 ponemos un muro Completamente aparte Y cuando Estamos en la parte creativa Para otros artistas La cabeza como que hace Y se abre a todas las posibilidades Y a todas las cosas De hecho es más fácil Escribir para otros artistas Porque no tienen la inseguridad De que es tu canción Cuando uno está escribiendo Para uno Para irle a cantarla a uno Yo no puedo hacer esto Porque es que tal cosa Tal otra Suena muy X Suena muy Y Me estoy copiando Pero ustedes Esto lo manejan herméticamente Que nadie lo escuche Porque se presta para que No, no, no Entonces El día que entramos Andrés Cali y yo A un estudio A hacer música Para Cali del Dandy Sabemos desde antes De que salga la primera nota Que esa canción Es para Cali del Dandy O sea cuando las sesiones Son para Cali del Dandy Toda esa música Sale para Cali del Dandy O sea no hay manera De que alguien Acceda O diga O ustedes cedan Esa canción O sea no hay manera Probablemente Si hay una canción Que nosotros decimos Marica esto está bacano Pero no suena a nosotros Y suena a tal persona Pues se la mandaría Pero no nos ha pasado Siempre Porque lo que pasaría Es que llegamos Y paramos esa idea Y seguimos con otra Entonces siempre Para nosotros Cuando entramos al estudio A hacer Cali del Dandy Es desde el segundo uno La canción es para Cali del Dandy El estilo de la música Es para Cali del Dandy Andrés Torres De hecho se encarga ahí De ser De tener un rol Mucho más frío Porque precisamente Yo me pongo Mucho más subjetivo ahí Y Ale también Porque estamos haciendo música Para nosotros Y se siente muy diferente Les recomiendo Borracha Loca B.I.L O sea Yo no sé Pero yo tengo Algo con esa canción Que bacano Algo me dio Se me pegó Tuvo un Tú sabes Es como Como Tú sabes A veces Vas a un sitio De mascotas Para adopción Y dicen que ellos Te buscan a ti La canción te buscó Yo no sé Siento eso Siento el mensaje Me buscó No es que me llegó Y la verdad Me hizo recordar Esa época Que estábamos hablando Hace un momento De ser reggaetón Que uno Sentía O sea Que Mucha gente menciona Que no Que hay que buscar Otras tendencias No El género da para todo Lo que pasa es que Hay que meterle cabeza De acuerdo Y tiempo Y calidad Muchas gracias Y creo que Malibu Viene con Bro Tú sabes Malibu es Malibu Malibu es Malibu Esto no está ahí Porque sí Si me entiendes Por algo está ahí De acuerdo Pues no Muchas gracias Escuchen el álbum Que está brutal Le he metido mucho corazón Ojalá les guste Y recuerden Si estás tomando No me llames a mí Entrega las llaves Y el celular Si vas a tomar Entrega las llaves Y el celular No me llames a mí